Un ajuste de actitud. Recuerden que el domingo pasado estábamos hablando con ciertos detalles de la convulsión que se ha formado por elección de un nuevo gobierno. Y usted puede ver que en unas partes se ha calmado, en otras partes sigue el relaco. Y usted puede ver que en los noticieros ya están sacando hispanos que están vendiendo sus cosas y se están disparando. ¡Andan bien alborotado! Y hay abogados que están comenzando a decirles que guarden la calma. Que guarden la calma. Que no hagan eso. Porque hay sectores en los cuales muchos andan disparados. Entonces, traigo a corazón esto, porque estamos viendo una posible crisis. Y la actitud de la forma como nosotros confrontamos las crisis son las que denotan nuestra victoria o una gran derrota. Fíjese bien, la actitud. Una pequeña palabra, pero que denota una gran acción. Winston Churchill decía, la actitud es una pequeña cosa que marca una gran diferencia. Fíjese bien, una pequeña cosa, pero que marca una gran diferencia. Yo no sé si ustedes han visto, han hecho películas de Winston Churchill, sacan biografías. Y la actitud que él toma es que hace que Inglaterra sobreviva a la Segunda Guerra Mundial. Por si ustedes no se dieron cuenta. La forma como él actúa desde antes de que Alemania fuese lo que fue durante la Segunda Guerra Mundial. Él impulsó ciertas actitudes. Al principio no fue oído, no fue escuchado. Y por eso es que Alemania llegó a hacer lo que hizo en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, a lo largo de nuestra vida, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, todos necesitamos o hemos necesitado un ajuste de actitud. Todos. Todos. Más cuando hemos sido reactivos. Cuando viene una crisis y viene un problema y somos reactivos, por lo general la reacción primaria que tomamos es negativa. Por lo general. Más hemos tenido padres reactivos y no se nos educó, no se nos corrigieron esas actitudes. Entonces, a lo largo de la vida, usted puede ahorita meditar en cuestión de 30 segundos. ¿Cuántas veces usted ha reaccionado mal? Y en el momento que se enfrenta a una crisis, y eso le complica la crisis. Porque eso así es, tú reaccionas mal en actitud, y eso complica la crisis, automáticamente. Y una situación que se te pudo arreglar en tres meses, con la mala actitud, la empujas hasta un año de crisis. Entonces, eso nos muestra en que hay algo en nuestra mente que nosotros necesitamos equilibrar. Recuerde que Pablo enseñó que nosotros tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente, e ir buscando, dejar de ir pensando como humanos, imperfectos que somos, al pensamiento que Dios quiere que tengamos, para que reaccionemos de esa forma. Si usted sigue pensando al 100% como humanos, sus reacciones van a ser 100% como humanos. Y no le estoy diciendo que tiene que reaccionar como animales. No me malentiendan. Ahora, porque desde el momento que tenemos una relación especial con Cristo, nosotros ya somos seres espirituales. Surge en nosotros una parte que no existía, era la espiritualidad. Entonces, si mantenemos nuestras actitudes elevadas y nuestros pensamientos elevados, entonces, vamos a continuar escalando en la vida. Vamos a continuar elevándonos a niveles que posiblemente desconocíamos, o que nosotros tal vez no nos propusimos llegar. Pero si nosotros mantenemos una actitud negativa, ya que esa actitud positiva, bíblicamente hablando, es fe. Y usted va a encontrar que ahora, en el mundo empresarial, están usando mucho lo que es la motivación. Y están utilizando mucho lenguaje y mucho instrumento bíblico, sin mencionarlo. Sin mencionarlo. ¿Por qué? Porque desde que la Biblia, desde que Dios da la palabra, Dios está buscando que nosotros pensemos con fe. Y enfrentemos nuestras crisis con fe. Ahora, pues, por vender libros y toda esa cosa, pues, se le llama pensar positivo. La Biblia le llama, piensa con fe. Y el pensar negativo, es pensar sin fe. Así de sencillo. Entonces, piensa positivo, es pensar con fe. Piensa negativo, es pensar sin fe. Ante cualquier crisis. Ante cualquier crisis. Entonces, es importante que tú veas y entiendas esto. Si tus pensamientos son negativos, entonces, a la larga vas a caer a profundidades que jamás conocías, o conociste, o que nunca pensaste en llegar. Fíjate bien, con una pequeña palabra, aptitud. O puedes llegar a lo más alto, o puedes llegar a lo más bajo. A lo más bajo. ¿Verdad? Entonces, y, de la mano de Dios, todas estas crisis, son planificadas, y permitidas por Él. Y eso tiene que estar siempre en nuestra, en nuestra mente. Y si tú tienes pensamientos negativos, o sin fe, nunca vas a llegar a alcanzar el propósito, por el cual Dios te ha llevado por ese camino. O sea, fracasaste. Recuerda, Dios tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. Y a medida que nos vamos relacionando con Él, y a medida que vamos pasando de crisis en crisis, vamos encontrando ese ajuste, en nuestra vida, que nos va dirigiendo por esa senda, cuando tomamos actitudes de fe. O si quieres, pues uso la palabra positiva. Pero si tomas actitudes sin fe, o negativas, nunca vas a llegar a ninguna parte. Y mucho menos vas a llegar, a encontrar siquiera, el primer paso al sendero, del destino o propósito que Dios ha planeado para ti. Entonces, entendemos que, la actitud determina tu altitud. Tu actitud determina tu altitud. Fíjate bien. Y es importante que tú lo veas. Si uno cuando estamos en una crisis, y nos tiramos a llorar, y a lamentar, mientras más lloramos, y más lamentamos, más nos deprimimos, más nos deprimimos, más nos enfermamos, más nos enfermamos. Pero cuando comenzamos a pensar, yo no sé cómo Dios me va a sacar de esto, pero que me saca, me saca, te comienzo a salir. Y comienzo a estar a la expectativa de lo que Dios va a hacer. Entonces, es un cambio de actitud bien notable. Entonces, esa actitud positiva, te lleva a volar alto, en todo sentido, en todos los aspectos, ¿verdad? Y la actitud negativa, pues como te dije, te va a llevar a arrastrar, por situaciones en las cuales, posiblemente, tú nunca, nunca te hubieses imaginado llegar ahí. Vamos a ver unas cuantas reglas, no sé si nos alcanza el tiempo. Tengo todo el día. Aleluya. Amén. Que nos pueden ayudar a mantener esa actitud de fe. O si quieres, como te digo, usar esa palabra positiva, pues la podemos usar, no hay problema. Primero es, mantener la actitud correcta cuando el viaje se pone difícil. Una actitud correcta cuando el viaje se pone difícil. Para los mexicanos que han escuchado mucho del Centauro del Norte, ¿quién era? Pancho Villa. Él obtuvo ese apodo por la forma como cabalgaba. Él podía pasar horas tras horas, horas tras horas sentado en el caballo. Mientras otros necesitaban bajarse, estirar y acomodar toda la osamenda y, 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 y como que se llama, y la pechuga. Él no lo hacía. Cuando él necesitaba hacer tareas de largos, él acomodaba su cuerpo en tal forma que primero sobrecargaba su pecho en una posadera. Cuando él sentía que gruñía y le donía, pues entonces acomodaba la otra posadera y relajaba la otra. No cansaba las dos al mismo tiempo. Entonces, esa forma que él sabía que le servía le ayudaba a llevar largos trayectos en el caballo. Al punto de que, que a pesar de haber cabalgado horas y horas al llegar al destino estaba dispuesto y listo a repartir bala. Porque para eso es que se echaban los viajes. Entonces, eso nos demuestra la actitud que nosotros debemos de tomar. Muchas veces, hermano, tenemos que acomodarnos. Y eso, no lo queremos hacer. Tenemos que mostrar flexibilidad en ciertas circunstancias. Entonces, fíjate bien, una cosa que tú puedes hacer es educar tu mente de esta manera. Antes de que vengan las crisis, tú tienes que comenzar a meterte en la mente. Yo debo tener una actitud de fe. Yo debo tener una actitud de fe. Y mantener eso, mantenerlo, mantenerlo, imaginar qué crisis y que las estás enfrentando con fe y en una forma positiva. Eso va a dejar un reflejo en tu mente que cuando venga la crisis te va a recordar. Recuerda lo que tú has estado diciendo. Debo mantener una actitud de fe. Debo mantener una actitud positiva. Cuando venga la crisis te va a ayudar. Que cuando tu mente anda divagada, y llega el momento del problema o de la crisis y yo no llamo. Y yo no llamo. Lo primero, una mente de fe. Una mente positiva. Eso tiene que estar en nuestra mente a diario. A diario. A diario. Entonces, si nosotros la meditamos a diario, la mantenemos grabada en nuestra mente, entonces estamos siempre pendientes de lo que Dios puede hacer a favor, a favor nuestro. No vamos a enfrentar nuestras crisis con miedo. Por muy feo que sea lo que estamos viviendo. Yo no sé lo que tú estás viviendo, pero para el que está en esa situación es la peor de la vida posiblemente. ¿Sí o no? Pero, el que se está dice que todo lo que pasa bajo el sol es un ciclo. Las crisis que nosotros estamos viviendo anteriormente alguien las vivió. De alguna forma. De alguna forma. Entonces, nosotros tenemos elementos en los cuales podemos agarrarnos de la mano del Señor para que nosotros logremos preparar nuestra mente a mantener una buena actitud. Y recuerda, Dios bendice a las personas con buena actitud. Porque la buena actitud es una actitud de fe. Que Dios bendice a los que tenemos fe. Y yo muchas veces he explicado, muchos tenemos una fe salvífica. Activa. Que Cristo me va a salvar. Cristo me va a llegar al cielo. Cristo y Cristo. Pero cuando viene la confrontación al problema, nos falta la fe que mueve montañas. Que es la fe para mantener una sana actitud. Cuando viene un problema, como nos derrumbamos. Hablamos de la salvación sin gloria, Dios, aleluya, cuando me muera voy al cielo. Pero cuando viene el conflicto y viene el problema, aquí estoy vivo, aquí está lo que Dios quiera. Lo cual es algo lamentativo y es un canto de garrote. como que Dios ha venido a darte el garrote. ¿No es así? Puedes pensar cuántas veces tú has dicho que sea lo que Dios quiere. ¿Les limó? ¿Sí o no? ¿Por qué lo estás diciendo? Lo estás diciendo porque ya te derrotaste. Tu actitud desde el principio fue de derrota. Vamos a ver el Salmo 27, 13 y 14. 27, 13 y 14 del Salmo. 27. Oiga bien, usted va a encontrar en los Salmos que bien es cierto son himnos cantados hermosos y toda la cosa. Es el himnario hebreo con el cantado. Pero usted va a encontrar algo que eran en su manera escritos por David de crisis personales y de situaciones que él vivió y confrontó. Y se expresa en los momentos de cómo él estaba en ese momento pero también se expresa con fe en que vas a liberar y después dar gloria a Dios porque fue liberado. Entonces dice hubiera yo desmayado. Oiga, si no creyese ¿qué es eso? ¿Qué es creer? Es fe. Si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Que veré. En el momentito que él estaba siendo afligido él decía tengo fe de que voy a ver la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes. No en la eternidad en la eternidad todo el que sabe la va a ver. Recuerda que Pablo escribió que la palabra de Dios que vive la piedad del Evangelio tiene promesa para la vida eterna pero también para esta vida. Y a eso se refiere David. Que él se aferraba a decir yo voy a ver la bondad de Dios aquí. De alguna eso significa de alguna manera Dios me saca. Y veré su misericordia y veré su mano. Dígame si no es una actitud positiva si no es una actitud de fe. El siguiente y ahí viene el consejo para nosotros aguarda a Jehová. ¿Qué es aguardarlo? No es aguardarlo en el grupo ni meterlo en el clóset es esperar en él. ¿Y qué es lo que se espera? Lo que uno quiere que va y está seguro que va a suceder y que va a llegar. ¿Sí o no? Aguarda Jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón ¿en qué? En la fe. En decir Dios me va a sacar de esta Dios me saca de no sé cómo pero de que me saca me saca y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Imagínate y tú puedes ver todo ese salmo y un salmo que cuando salva adelante en el 40 en el 44 42 donde él habla y usted puede leerlo completito habla del momento de la crisis lo que cómo se está sintiendo en la crisis pero también la esperanza que tiene durante la crisis el que tengas fe no significa que de vez en cuando no te vas a echar una chilladita una lloradita que de vez en cuando no se te va a quitar el hambre si somos humanos hermano imperfecto lleno de emociones pero Dios espera que a pesar de esas crisis y a pesar de nuestras emociones carnales o superficiales encontremos un equilibrio necesita llorar llora pero que no te agarre la vida llorando necesita letalita pero no le grites en el odio a una te esposa a la te esposo porque te va peor aparte de la crisis una cachetada necesita desahogar descarga hazlo pero busca equilibrio busca equilibrio busca decir de esta me saca el Señor ¿por qué? porque tenemos que esperar en él ¿verdad? en todo sentido Job 19-25 y todos conocen la historia de Job ¿verdad? fíjense estoy diciendo historia no cuento porque muchos piensan que es cuento historia porque este hombre existió y una crisis de verdad crisis cruel dura y lo más ángido de su crisis cuando había llegado todos los amigos entre comillas que en lugar de levantar la namorada estaban acabando de tirar por el suelo él dijo yo sé que mi Redentor vive oiga yo sé que mi Redentor que es un Redentor que es alguien que te rescata yo sé que el que me rescata vive y al fin se levantará sobre el polvo en el momento adecuado me va a sacar de esto va a llegar un momento que me va a sacar de esto y te digo fíjate humanamente humanamente hablando Job tenía de donde agarrarse no humanamente no amigos que lo estaban frenando en lugar de decir ya te vas a hacer un restamito para que te lo vas a levantar no llegaron así por pecador te pasó esto no le dijeron todo lo contrario para acabarlo de tirar no tenía con que invertir ni que invertir la mujer se le fue los hijos se le murieron ya sin sirvientes sin ganado sin nada absolutamente en la calle humanamente no tenía de donde agarrarse para poder decir bueno con la mentalidad de que Dios me ha dado con mi inteligencia y mi sabiduría verdad después de que me pase esta pirruña que me estaba quebrando la piel me lo voy a arreglar un día no él dice yo sé que mi Redentor su fe estaba en Dios no en su habilidad no en su capacidad no en lo que podía hacer para salir adelante sino no en que Dios de alguna forma lo iba a sacar adelante fíjate bien ¿cuántos han oído hablar por ejemplo de Beethoven? ¿quién fue Beethoven? no, no el de las películas que se han logrado un gran perrote de este mundo un gran compositor sí uno y sabes que las mejores sinfonías él las compuso cuando él ya estaba completamente sordo si su actitud hubiese sido de derrota ¿qué hubiera pasado? no tuviéramos la música de él no la tuviéramos y él imagínate el don que Dios le dio de la música y así sordo se imaginaba cómo iban a sonar los instrumentos y así hizo la sinfonía su sinfonía la más famosa la última la más famosa ya estaba 100% sordo entonces Dios a través de las circunstancias te va a guiar a una bendición por encima de las circunstancias por encima de los problemas Dios está utilizando eso para guiarte a ese lugar le está utilizando lo va a utilizar y lo seguirá haciendo que salga de esta crisis no significa que no va a venir otra ¿me entiendes? no significa que eso vaya a pasar entonces otra cosa que tú tienes que entender es que no nacemos con fe no nacemos siendo positivos más bien nacimos nacemos sin fe y hemos nacido siendo negativos por el mismo pecado por el mismo pecado cuando Dios hace el trato contigo el trato salvífico a través de Jesús Cristo lo primero que hace es regalarte fe para que creas a Jesús como tú señor y salvador entonces tú tienes que comenzar a usarla y a decidir usarla ¿me entiendes? decidir usarla es pues la fe ¿la? certeza de lo que espera la convicción de lo que no se ve pero que estamos seguros de que viene viene porque es certeza es algo seguro de que lo que yo estoy necesitando Dios me lo va a proveer entonces y tú vas a ver que por esa misma circunstancia empresas están invirtiendo millones de dólares en pagar a personas que lleguen a capacitar mentalmente llamando a motivadores ¿sí o no? porque la mayoría de las crisis es negativo vienen y buscan motivar y motivar y motivar y motivar para sacarle el jugo al empleado en momentos de crisis en momentos de problemas porque si nos hace positivo a los empleados la empresa tiene que crecer y subir pero una persona natural sin Cristo no puede permanecer en ese nivel porque ese nivel solo lo mantiene el Espíritu Santo a través de la fe a través del creer de la certeza de la confianza en Cristo Jesús no hay otra forma entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? educar nuestra mente ¿por qué? porque nacimos negativos nacimos negativos aparte la escuela de la vida nos sigue siendo negativos la escuela de la casa negativa en su mayoría de reacciones de nuestros padres eran negativas ¿sí o no? pero esa es nuestra escuela pues en la calle reacciones negativas todo el mundo pitando e insultándose en la calle esa es la escuela uno se va acoplando todo ese estilo de vida necesitamos ese cambio de actitud en todo aspecto de nuestra vida un cambio positivo un cambio de fe entonces primera vez Pedro en el capítulo 5 versículo 8 y 9 Pedro nos dice advirtiéndonos que van a venir conflictos advirtiéndonos que van a venir problemas recuerda que fue lo que Cristo nos dijo en el mundo tendréis pero a confiar yo he vencido al mundo Pedro dice inspirado por el Espíritu Santo por supuesto ser sobrio si de la que es una persona sobria una persona que mantiene sus emociones en equilibrio completamente en equilibrio no anda alterado ni afortunado ni completamente enojado y lleno de ir no equilibrado ser sobrio y de la o sea estar pendiente a la expectativa ¿por qué? porque el adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar o sea que termines esta crisis no significa que Satanás no va a ir al gimnasio a agarrar más fuerza para venir con más energía contra ti a la siguiente y mientras tú estás en victoria gritando y cantando porque saliste bien en lugar de seguirte fortaleciendo el fe Satanás sí se está fortaleciendo buscando la manera de acomodarte duro si Dios te advierte es porque así es y tú tienes que preparar preparar tu actitud sobriedad de estar pendiente al cual resistir con los puños arriba ¿verdad? un látigo en la mano aprendiendo artes marciales boxeo taigón tai chi no dice resistir fíjense en la fe ¿qué es la fe? la confianza que tenemos en Cristo Jesús para todos los aspectos de nuestra vida comenzando el aspecto salvífico y terminando por todas nuestras necesidades ¿por qué? porque Dios es un Dios integral es un Dios que se preocupa en todos los aspectos porque Él te hizo el primer aspecto que Él quiere arreglar con nosotros es el salvífico la salvación porque de nada sirve si arreglar lo demás si tú al morir vas al infierno pero nosotros casi siempre buscamos arreglar primero lo material la enfermedad en cualquier circunstancia que tenemos y ahí después vemos cómo hacer nos arreglamos con Él para que le salve el primer paso es tener un trato con Cristo como Señor y Salvador ese es el primer paso ¿verdad? ¿por qué? ¿por qué crees resistir? firme la fe la fe aquí implica también en el conocimiento de Cristo Jesús mientras más conozco a mi Cristo más confianza tengo en Él ¿sí o no? y lo ponemos bien fácil ¿por qué tu hijo de 3, 4, 5 años cuando anda para arriba y para abajo te agarra la manita y anda para arriba y para abajo sin molestar? ¿por qué tiene confianza en ti ¿sí o no? ¿y por qué tiene esa confianza? por la relación que tú tienes ayer con Él te comienza a conocer comienza a desarrollar esa confianza entonces tú tienes que relacionarte con Dios de esa forma que es eso que es otro aspecto que vamos a profundizar en otro momento entonces en el cual se firme en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo o sea no te creas exclusivo y único que solo tú estás sufriendo y tampoco se hace hoy porque muchas veces decimos Señor ¿y por qué yo? cuando decimos ¿por qué yo? estamos diciendo ¿por qué no aquel? ¿dices amor al prójimo? y siempre nos decimos eso sí o no Señor ¿y por qué yo? ¿a qué le va a fregar? ¿a qué le va a fe? ¿a qué molesta más? ¿por qué? porque somos egoístas y nadie quiere sufrir pero las circunstancias las situaciones todas las estamos pasando en el mundo y aún hasta los inconversos con una la gran diferencia es que nosotros si tenemos una fe y tenemos si quien nos saque adelante ¿por qué es así? amén entonces en cuanto el enemigo comience a molestarte o sea recuerda el primero uno de los primeros pasos que dijimos es mantener una mente proactiva en la fe pensando en que en el momento que venga la crisis tú tienes que actuar con confianza tienes que actuar con fe una buena actitud cuando tú ves venir la crisis vas y pones rápido con el Señor rápido y en enviar esos pensamientos porque van a comenzar a venir pensamientos de derrota van a comenzar a querer entrar en tu mente pensamientos de frustración pensamientos de amargura inmediatamente tú tienes que entregar todo eso al Señor rápido esto no tiene que ser así Señor yo sé que tú me vas a sacar adelante estos pensamientos fuera de bien el nombre de Jesús y evitar ser infeliz por la situación que se está entrando que se está viniendo que se está aproximando y evitar ser pesimista entonces tenemos que ser y tener una actitud optimista de que Dios de que Dios nos va a sacar adelante de que Dios me va a bendecir que esta situación que estoy viviendo no es para derrotarme no es para destruir no es para levantarme para llevarme a un nuevo nivel pero todos los que hemos avanzado a la vida cristiana Dios nos ha catapultado a través de crisis el ser humano crece a nivel de crisis y o no las inventivas y todo lo que nosotros estamos utilizando en su mayoría vinieron de momentos de crisis de una necesidad y se buscó cómo satisfacer esa necesidad y llegó a ese momento usted fíjate bien tenemos que entender que la vida en general no es perfecta nadie ni los más adinerados del mundo ni los científicos más avanzados tienen una vida perfecta nadie tú vas a ver que salen en revistas pelando los dientes y mostrando músculo y poniéndose botox por un lado o cirugía por acá pero eso es fingido todo nadie vive un cuento de hadas bueno solo solo dime que si eso no hay nada con cuento de hadas y nadie vive así mi hermano entonces tú tienes que entender que con ayuda de Dios tú puedes encontrar esa estabilidad que necesitas entonces algo que tienes que evitar porque en un momento que te vas a sentir frustrado que no puedes ni sabes que hacer primero evita descargar tu frustración en tu familia en tus hijos que eso es muy común los primeros que pagan la cuenta en la casa son los hijos maltrato depresión gritos tu esposa o tu esposo igual ¿verdad? esas seducciones muchas veces vienen por la frustración evita eso evita tienes que evitar el como que se llama el buscar descargas imprudentes en el licor por ejemplo ¿cuántos en la frustración recurren a la botella? ya te digo cambia eso algo cuando les pasa la sondera se arregló el problema está peor primero porque también quedaste sin dinero ya sabes en qué lío te fuiste a meter cuando andabas cero o cuando andabas endrogado tengo cinco minutos para terminar la introducción a la iglesia evita también las distracciones del mundo porque comienzas a divagar y comienzas a me voy a vacaciones y muchas veces esos son escapes esa parte de la realidad te va a ayudar porque muchos tienen esa actitud una actitud de cobardía que ante cualquier crisis lo primero que haces es me voy te dejo y cómo vas a hacer cómo vamos a hacer con los niños pues no lo sé a ver cuántas las arreglas que lo comisionó eh la carrera la carrera ¿verdad? tenemos que evitar todas esas esas descargas regla número 2 aunque tal vez solo la vamos a enmarcar seguimos el próximo domingo es tenemos que comprender que los momentos difíciles no son para siempre no son para siempre Dios ha marcado un espacio tiempo para cada cosa así como Dios ha marcado las estaciones del año para beneficio nuestro ha marcado los límites de cada crisis los ha marcado nada está fuera del control de Dios entonces nosotros tenemos la bendición en este sector del mundo de que nosotros vemos las cuatro estaciones en el país donde yo me crié y viví por un tiempo solo verano e invierno las únicas dos en cambio aquí tenemos cuatro y todas están bajo el control de Dios ¿verdad? entonces tú vas a ver que en la antigüedad la gente veía el otoño y el invierno como momentos de crisis en la naturaleza que la naturaleza moría y Dios ha permitido todo eso en nuestra vida en ese sentido entonces tenemos que ver y entender que la crisis que estamos viviendo no es eterna no hay faraón que dure 100 años no hay faraón que dure 100 años y más si estás agarrado de la mano del Señor vas a encontrar el propósito por el cual y mientras más y mejor sintonizado estés con Él más rápido vas a encontrar el propósito y cuando encontraste el propósito más rápido vas a salir porque no vas a andar como dando golpes al aire ¿para dónde voy? ¿qué hago? ¿y ahora qué? ¿y ahora cómo salgo? entonces tienes que que mantener esa mentalidad en la cual decir esto ya va a pasar de alguna forma esto se va a cortar no va a durar todo el mundo no comienzas a quejarte cuando comienzas a quejarte tu pena aumenta tu crisis aumenta porque no estás viendo nada y comienzas a dejarte de Dios a través de las quejas y Señor ¿y por qué dejaste? ¿por qué permitiste? ¿y por qué hiciste? ¿y por qué? cada queja es duda contra Dios ¿o no es así? y esa duda te aparta de la fe y al apartarte de la fe tu crisis aumenta entonces en una forma natural nosotros mismos estamos aumentando la temperatura de la crisis la estamos aumentando y cuando pudimos salir en un mes en tres meses en seis meses la largamos a un año dos años tres años entonces tú puedes ver por ejemplo cuánto tiempo llevas en la crisis en la que estás y tú tienes que ver qué actitud es la que has tenido en la crisis que has tenido ¿qué actitud de derrota de lamento de confusión de frustración de queja de reclamo a Dios de el ojo contra Dios crees que eso te va a sacar adelante eso que te va a impulsar algo mejor Salmo 37 por favor Salmo 37 7 y 8 guarda silencio ante Jehová y espera en él ¿por qué? porque la raza humana siempre se ha quejado ¿o no somos así? imagínate esta escritura que tiene varios cintos de años de haber sido escrita ¿por qué? porque la raza humana lo primerito que hace en el último de la crisis es quejarse y renegar ¿sí o no? la crisis que estás viviendo no se le echaste en cara a Dios ¿sí o sí? te la he echado en cara a Dios y Dios te dice guarda silencio guarda silencio y espera en mí es lo que dice el Señor guarda silencio y espera tú no estás viendo el futuro hacia donde yo te estoy llevando calmate calmate guarda silencio no te alteres con el motivo del que prospere su camino por lo menos que se manda muchas veces cuando aquel que anda haciéndolo malo está mejor que yo yo estoy tratando de leer la Biblia por lo menos estoy tratando de congregarme por lo menos estoy tratando de medio servir y vestiendo como en feria como pelón de hospicio y Dios te dice no hagas eso no te alteres pero hay otra parte en la escritura donde dice que no hay que buscar la prosperidad de esa forma que no hay que incitarnos deja de ir deseche el ojo no te existes existes en manera alguna de hacer lo malo cálmate deja de renegar cálmate lo que tiene que ser es decirle señor muéstrame lo que yo puedo aprender de eso muéstramelo por favor muéstramelo yo no veo y yo le digo en mi incapacidad señor tú sabes mi inutilidad mi fragilidad como ser humano muéstrame tu propósito fortalecenme en eso porque no entiendo ni papaya me entiendo y no crean yo también he llegado momentos de frustración y yo no te voy a decir que no he renegado lo he hecho y por eso que te digo no lo hagas porque sé a donde lleva sé lo que va lo negativo que va a producir en tu vida porque en lugar de acortar el problema te lo va a alargar en lugar de reducir el sufrimiento te lo va a multiplicar no entiendo lo que estés viviendo confía en Dios él sí sabe porque no está permitiendo él sí sabe él sí sabe y algo hermoso va a salir de él y para terminar pues Jeremías 18 y quedamos a la mitad de la introducción nada más así que vamos a hacer un comercial estilo televisión y no te pierdas el desenlace y lo veremos en el próximo capítulo en el mismo canal y a la misma hora Jeremías 18 1 a 6 palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo levántate y vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según apareció mejor hacerla entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel dice Jehová y aquí que como el barro en la mano del alfarero así sois vosotros en el mano o casa de Israel es en un instante hablaré contra pueblos contra reinos para arrancar y derribar y destruir hasta ahí a veces las crisis y las situaciones duras terminan en bendición y digo a veces porque depende de nuestra actitud esta parábola del alfarero nos muestra que cuando el barro se está haciendo moldeando el mismo elemento está en crisis el mismo elemento está sufriendo porque está siendo transformado en algo que no es porque es barro es tierra con agua arcilla con agua y el alfarero comienza a tornar pero cuando no le gusta como está quedando lo deshace y esa crisis duele esa crisis duele cuando Dios te está deshaciendo para hacer algo nuevo duele no vamos a negarlo somos humanos nadie quiere pasar por crisis nadie o si nadie pero tenemos que agarrarlo de la mano del Señor como Dios dice para poder salir adelante y tener una actitud positiva una mentalidad de fe es bien necesario para toda la vida no solo para el momentito que estás pasando es para toda la vida porque cuando termine esta crisis no te garantiza que no viene 8 o si no te garantiza entonces en el Señor esperamos que estos dos consejitos que hemos logrado ver este día te puedan ayudar ¿verdad? a mantener la actitud correcta y te puedan ayudar también a entender que una crisis dura un tiempo limitado un tiempo corto no te desesperes Dios tiene una salida para esa situación si Él permitió que entras el hijo te va a sacar que Dios te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!